Sí, 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 había y no le entregaba la pelota a Serrón, Freddy López. Ahora viene el futbolista Santiago Vargas, que es quien va a rematar, cuando está conversando con ellos también. Yolatangor, recorroso, la pelota más atrás para el capitán Eduardo Palacios. Palacios es el tamborense, de Palacios para Luciano Píriz, viene Píriz, Píriz que ataca contra la mitad de la cancha, entregó para Nicolás González. González recepcionando para Luciano Píriz, la pierde otra vez Píriz, no está firme. Vamos con todo, aparece Cristian Silva, Silva que juega una pelota para Bértola. Bértola perdió, tomó Nicolás González, arresto de Nicolás González que va entregando para Douglas Yardel. Se cayó Yardel, la roba Noy, Noy entrega para Cristian Silva, Silva que va elaborando para Ortiz. Viene el futbolista Lucas Ortiz, Ortiz atrás para su compañero de equipo Sousa Mota. Mota con el balón en terreno adversario para levantar, Serrón la deja picar, la va sacando con un corto golpe de pecho, después le pegó en la rodilla derecha, insiste Serrón. Apretado por el futbolista Cristian Silva, entregó más atrás para Federico Pintado, de Pintado que va descargando para el capitán Eduardo Palacios, comienza a correr Palacios. Hay tremolar de bandera, nuevamente Palacios con una pelota de Palacios soltando para Agustín Coito. Ataca Coito, Coito el círculo central para Facundo Sousa, viene el cortinense. Gran acción, escapa, jugó para Douglas Yardel. No llega gorgoroso la pelota de vuelta, pero anticipó en gran forma Santiago Vargas. Vargas soltó para el goleador Yardel. De Douglas para Nicolás Pintado, para González, arco con ella, arco con ella. Entró Douglas, de cara al gol, tiró. Gol, 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 gol. Bienvenido con los goles Douglas, taponazo, infló las mallas, los piolines de la red se unieron, no la reventó de casualidad, explotó el estadio, banderas al aire, la gente con todo desde las tribunas, empata Tacuarembó el partido a los cuatro minutos del segundo tiempo. Reitero, taponazo magnífico del goleador de Tacuarembó y del torneo Douglas Yardel. Estamos uno a uno y con este resultado asciende el rojiblanco. Lo que no había podido Tacuarembó en todo el primer tiempo, en las primeras tocadas, en la primera llegada, empató el partido, formidable. Facundo Sosa viene, sí, seguí. Formidable pasa de Nicolás González, el colombiano, filtrando la pelota por derecha entre medio de los zagueros. Apareció Douglas y sacó un remate que no tengo ninguna duda. Voló a más de 100 kilómetros la pelota, levantó las redes, reventó el estadio y empató Tacuarembó. Transmite Zorrilla, 83 años de radio. Santiago Vargas, cuidado, vino para Lucas Ortiz, 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 se le va afuera, se le va afuera, vendé, terrible. Hay otro gol de Bellavista que le gana 5 a 1 a potencia. En estos momentos subiendo Tacuarembó como campeón y oriental. Vamos a jugar de antes a los 96. 96, entonces el árbitro adicionó 11 minutos. No había para adicionar 6. ¿Cómo 96? Ah, no, 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 6 minutos está bien. 6 minutos está bien. Entendí otra cifra, un tiro libre. A ver si está el segundo, Nicolás González. Jugó a centro, entró Douglas, cabeció, viene, salvó el arquero otra vez. Era gol de Serrón, que ha jugado un gran partido. Y Jonathan Nahuel Suárez, el guardameta que ha sido el mejor de Villa Teresa, volvió a salvar espectacularmente. Soberbio, el arquero además también, no sé cómo hay que hacer para hacer gol, pero seguramente meter una pelota como la metió Douglas, 100 kilómetros por hora. Formidable el guardameta. A ver, se lanzan cohetes, expectativa en las 5.000 voluntades. Ascendiendo Tacuerembó, córner, rojiblanco, centro, entró Nicolás González, echelona. La pelota de vuelta, golpe de cabeza de Villalba. Villalba para Douglas, para Serrón, que merece su gol, invadió, maniobra en el área, centro. Y saca Tavares, Tavares para levantar una pelota para el número 9 que corre Ferrari y está perdiendo con Santiago Vargas. Vargas que cachetea, se la lleva Nicolás Pintado, Tacuerembó quiere la victoria. Está ascendiendo, va a largo para Luis Gabriel. No, 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 corrió, pero no llegó, vendé, terrible. Prolimbio, el Prolimbio, somos los especialistas en el cuidado del agua de tu oficina. Ha pasado por Prolimbio y preparate para el tiempo lindo. Prolimbio, 25 de mayo, llegando a Catalina. Muy bien. Otra vez sentido, perdón, Nacho, sentido del arquero otra vez. Allá, está tenido gran trabajo, ¿no? Yo hasta este momento le creo ahora porque mire que ha tenido un trabajo tremendo. De cualquier manera, para mí, este tiempo del final del partido es más favorable para Tacuerembó que para Villa Teresa. Sí, todo el segundo tiempo ha dominado notoriamente Neto Tacuerembó. Este arquero, sin sentido, ataja la barbaridad que ha atajado, que no será cuando esté en un 100% Nachoel Suárez. Suárez, el mejor de Villa Teresa. Un equipo dignísimo, un rival muy difícil. Y el mejor de la cancha. Y hacedor del empate que nos está llevando hasta el momento a la segunda división, Douglas Yardela. Multicontainer, soluciones en contenedores, estándar, módulos, refrigerados y viviendas. Promoción en 40 veces de 3.400 dólares. Masiva, puesto en su terreno. Entrega inmediata 099-087-1000. Multicontainer. Está recuperado Nahuel Suárez. Estamos en tiempo adicional. 48 minutos. Ahora el árbitro va a descontar algún minuto más. Atención, Nahuel Suárez levantando una pelota. Vigilantes, expectantes a 5.000 voluntades en el Estadio Goyenola. Y ustedes a través de la radio, ataca Ramírez. Cierra tiempo Santiago Vargas. Vargas levantó, picó Facundo Sosa. Entró. Y antes Nahuel Suárez para devolver el que viste todo de celeste de Nahuel Suárez para jugar una pelota para este injundioso Villa Teresa. El partido 1 a 1. Está Cuarembó ascendiendo la divisional B. Y en estos momentos como campeón hay que ver que expiren los otros partidos de Oriental y de Bellavista. Ataca Villa Teresa. Cierra Cerrón. Perdió. Cuidado, hay que sacarla. Pintado no pudo. Se la sacó su compañero Santiago Vargas. Vino otro balón que pica, que viborea. Lo va tomando Douglas Yardel. Qué bien para Nicola González. De González a ver si hay tiempo para la victoria. Va atacando a Facundo Sosa. Qué velocidad. Entra de cara. Gol. ¡Tío Suárez! Nahuel Suárez que vuelve a salvar. Tremendo. Cada día juega mejor Facundo Sosa. A velocidad de vértigo. Con una potencia impresionante. Parece sí, 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 sí. Terminó Oriental 1 a 1. Está Cuarembó tiene que mantener esto para ser campeón. Manteniendo el empate. Está por terminar. Atentos. Los 5.000 espectadores. Espegadas contra la mitad de la cancha. Recuperó Villa Teresa. Volvió a atacar en un remate que va a venir. El balón cruzado para Ramírez. Recibe Ramírez. Jugó a centro. Cuidado. Bien pintado. Federico Pintado se quedó con la última. Pintado. Pintado. Arroja la pelota hacia adelante. La corre Mota Sousa Mota. El árbitro camina sobre el círculo central. En cualquier momento lo va a terminar. Ahí está Tacuarembola. 5.000 voluntades con un colorido espectacular. La gente celebra el empate definitivo de Oriental. ¿Verdad? Ruge la tribuna por explotar el estadio Goyenola. El pueblo deportivo de pie. Tacuarembó en estos momentos ascendido y campeón de la divisional C. Hay conversación entre Nicolás Pintado y el colombiano. Viene Suárez para devolver entregando una pelota que cruza cortando el aire caliente de la tarde. El árbitro sigue en el círculo central. Volvió a atacar Luis Gabriel. La saca Sousa Mota. Va a terminar. Va a terminar. Y Tacuarembó está a un paso de volver a la divisional B. Se lanzan cohetes, luces, tremorar de banderas. La gente desde los cuatro rincones del estadio Goyenola. Vivando lo que es el ataque nuevo de Tacuarembó. Que empatando está a punto de consagrarse. Pelota que se pierde afuera de la cancha. Ya 51 minutos con 40. Debería terminarlo el árbitro. Corrió Boya. Boya se asiste en su compañero Ortiz. De Ortiz hacia adelante para Freddy López. Gran quite de Villalba. Corre. Qué velocita. Volvió a ganar. Hay tiempo para la victoria. Entró atrás. Douglas tiró. Pegó en el palo. Pegó en el palo el remate de Douglas. Que hizo un golazo. Que ha sido el mejor de la cancha. El goleador de la frontera. Es un corner por manotazo para Tacuarembó. Va a terminar el partido. Es increíble. Porque la pelota pegó en el palo. Pero el arquero la había tocado. Le juro que esa vez la sacó con la cinta. Va a terminar. Va a terminar. El árbitro pidió la pelota a Tacuarembó campeón. Tacuarembó campeón. Y en la B. Explotó el estadio. Van los suplentes a la cancha. Algunos hombres se arrodillan. Ganados por la gran emoción. Que impide una reflexión serena. Corre azul correa. La gente de piel colorido rojo y blanco. Las tribunas. Gran momento de sentimiento. Tacuarembó campeón. Y vuelve a la B. Vuelve a la B. El último compromiso. Lo había jugado el 27 de noviembre de 2000. Viernes frente a Villa Española. En el Parque Charrua. Tacuarembó acaba merecidamente. De consagrarse campeón de la B. Con un empate que tiene un sabor importante. Porque Villa Teresa fue un gran rival. Villa Teresa lo estuvo ganando. Se colocó el título de campeón. En un aro por el que por debajo van a pasar los ágiles de Tacuarembó. La gente en manifestaciones populares. De emoción y descubrio de pie. Haciendo vivar y tremolar las banderas. Desde los cuatro rincones del estadio Goyenola. Se quedan los jugadores de Villa Teresa. Que reitero. Ha sido un gran rival que enaltece. Lo que no pudo ser la victoria. Pero el empate. Y Tacuarembó termina invicto la liguilla. Con siete victorias y dos igualdades. Impresionante. Además también Dante. En una tarde realmente con matices de lo que ha sido el partido. La gente que se queda esperando una victoria que no se da. Tras una actuación extraordinaria del goleo Suárez. Pero Tacuarembó sin ser el Tacuarembó. De lo que fue a lo largo de la mayoría del campeonato. Logró encontrarse con un empate. Que a la postre tras el empate por centésimas también. Que tuvo Oriental. Lo corona como campeón. Merecido. Absolutamente. Porque el esfuerzo. Porque las ganas. Porque absolutamente pusieron todos estos muchachos. Para que Tacuarembó llegara a este sitial. Los dirigentes. El Tito Sierra. El cuerpo técnico. Y los jugadores. Y la hinchada. Que hoy está presente. Absolutamente. Bordeando el gollenola. Con las banderas. Con los colores rojiblancos. Se merecen este título. Que festeja Tacuarembó. Y como lo festeja el pueblo rojiblanco. Acá. En la cercanía. Y en la distancia. Habrá que dar la vuelta olímpica. Tradicional. Creada un 9 de junio de 1924. En Colombia. Por Uruguay. En aquellos Juegos Olímpicos. Los muchachos con una alegría. Como vos decías. Un plantel de jugadores extraordinarios. Un cuerpo técnico excepcional. Los dirigentes y el pueblo deportivo. Que siempre acompañó. Pero mayoritariamente. En los últimos tres compromisos. Que se retiren. Los jugadores de Villa Teresa. Para evitar. Algún desmán. Ahí está la alegría. De Jonathan Gorgoroso. Con uno de los ayudantes. De Tacuarembó. Fútbol Club. Voy a ir con nuestros compañeros. José Píriz. Y Rodrigo Cuello. Para establecer los contactos pertinentes. Vendé Terrile. Rubá Tabanel Ramos. 12 martes. Primero de noviembre. En Batoví. Primeras anotaciones. 300. De la nariz. 200 vacunas. 20. Llegó a Rizzo. Seguita y rebata. Manuel Ramos. Recuerde su buen negocio. Aquí en Batoví. Junta Departamental de Tacuarembó. Es sinónimo de una democracia fuerte. Recibiendo inquietudes y planteos de la gente. Junta Departamental de Tacuarembó. Un centenario construyendo nuestra historia. Nadie se va. Nadie se mueve. Hay puetes. Los brazos al aire. En Característica siempre. No sé si nuestros compañeros pueden entrar. Que vayan hasta el comedor. Que el comedor desemboca en este otro túnel. Y se metan para adentro. Porque, bueno, no están dejando entrar a los comunicadores. Que estuvieron durante todo el campeonato. Contra por el pobo. El campeón. Pero de alguna manera hay que entrar. Sí, sí, sí. Vamos a esperar. El comedor. Debería haber vuelta olímpica. La gente no se va. Creo que está esperando la vuelta olímpica. El pueblo deportivo. Vos siempre pensando en la comida, don Américo. El comedor desemboca en el... No sea malo. Y eso usted nunca me llevó a B8. El comedor desemboca en el otro túnel. Y ahí puede ingresar. Ha ingresado gente. Es cierto. Que no estuvo nunca. Y los comunicadores no pueden entrar. Es realmente la máxima. Es cierto. Una lágima. Después yo estaba del otro lado. Andá hasta el comedor, cuello. Métete para allá. Hay lugar. Ahora cerraron el sector del túnel principal. Ahí donde van. Donde está la gente de Villa Teresa. Por ahí es por donde se deja. Pero ahí está atrando también la gente de los dirigentes. Y seguramente tendrá que dar la vuelta olímpica, Dante. Sí, comparto. Vienen los jugadores. Ahora es el momento de la alegría superior. Bailan los jugadores. La gente de pie. Con las banderas al aire. Al viento. Con mucha alegría. Acuarembó, campeón de la Divisional C. Retorna a la B después de dos años. Con una campaña excelente que tuvo lo mejor en la liguilla. Jugó nueve partidos. Ganó siete. Empató dos. Ahí viene Jonathan Gorgoroso a saludar a su familia. Que siempre viene a acompañar desde la ciudad de Rivera. Está toda la gente. Está toda la gente. Los jugadores comienzan a correr hacia la tribuna norte. Donde también hay mucho del pueblo deportivo. Reitero. Aproximadamente cinco mil voluntades. Siguen los cuetes. Que irrumpen con su ruido. La tarde agradable del domingo. Una tarde con una temperatura sensacional propia de la primavera. Con algún piso de viento. Están los jugadores trepándose al alambrado opuesto de la tribuna norte. Donde el pueblo deportivo los espera para a la distancia. Abrazarlos con la imaginación y con el corazón. Mucha gente. Hacía muchísimo que no veíamos así el estadio Goyenola. Desde otros partidos que se jugaron. Como cuando Tacuanembo salió campeón de la B. Ahí había más gente frente al Carolina Atenas. Va corriendo azul correa. Y sigue con las banderas. ¡Tuya Lobo! Le dio un partido del cual uno podía imaginarlo. Pero no podía pensarlo. De que en definitiva están dentro de las condicionantes que la vida tiene. Que la vida futbolera tiene en definitiva. Porque usted podía empatarlo. Podía perderlo. Podía ganarlo. Pero nadie vino pensando en cómo se iba a dar el partido. Sabía que podía ganarlo. Sí. Y quizá hubiera sido lo más lógico. Lo más trascendental. Ganar como tenía que hacer. Ganar no tenía esperar resultados absolutamente de nadie. Pero esto es fútbol. Y el partido se complicó. Y Tacuarembó sacó a relucir cuando las cosas no le salieron. ¡Lobo! La humanidad humana y futbolística de algunos de esos futbolistas como la de la gran mayoría y de todos. Que dejaron absolutamente todo dentro de la cancha para marcar de alguna manera también que el camino no es fácil. No es fácil. A veces está al alcance de la mano pensar que se juega de local con 5.000 espectadores en la tribuna. Para poder ganar un partido que el otro, el adversario, el rival, no tenía nada. No, pero tiene la honestidad de ser un equipo uruguayo que vino a dejar muy en alto el prestigio de lo que significa el respeto propio y el respeto por el adversario y el respeto por el fútbol uruguayo. Y así fue. Y Tacuarembó esto tiene que tomarlo de sabiduría, de darse cuenta de que las cosas, como todos, ¿verdad? Este cuerpo técnico, los dirigentes, no es fácil el camino y menos el camino del fútbol. Y así se dio en esta tarde. Un empate para que en definitiva cediera el resultado de campeón. Está nuestro compañero Álvaro Gil a nivel de campo de juego. Se va a comunicar, vos lo llamás, Hugo Rivero. Está Álvaro Gil saludándose con el presidente, Fernando Cardoso, que viene caminando hacia el sector de los vestuarios. ¡Sí, Álvaro! ¡Te escucho! Álvaro, te escucho. Decirle a Rivero que está al aire. Decirle a Rivero que está al aire. A ver, vamos al sector, Hugo, a ver qué pasa. Teco está al aire ahí, está al aire, Teco. ¡Vamos, vamos, Álvaro, estás al aire! Lo que pasa es que no escucha, es difícil también. Ayer, Tró, también... No escuchan, no escuchan en la cancha y ustedes no tienen retorno. Hace rato que está Teco ahí al aire. Es impresionante. Están al aire, están al aire, muchachos, están al aire. ¡Estás al aire! ¡Dale nomás, Rodrigo, lo estamos escuchando! ¡Estás al aire! ¡Hay que hablar! Estamos en el campo de juego, están recibiendo las medallas de los jugadores. A ver si podemos tener la palabra de uno de ellos. A ver... Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Ahí está, bueno. Decidieron que nos pusiéramos delante para que los reporteros gráficos pudieran hacer su trabajo. Pero ¿qué es el patrón? Todavía no, perdido. Bueno, Zona, con un campeón. Se logró el objetivo, después se va a dar los años. Sí, la verdad. Es una cosa de loco. Increíble. No lo podemos creer, pero al mismo tiempo también por todo lo que buscamos. Vamos, bueno, vamos a empezar. Vamos arriba. Bueno, Colombia. ¿Qué haces para ser campeón? ¿Qué haces para los objetivos? Sí, sí. A esto venía y toda la gloria de Chá para Dios. Trabajamos duro para adentro. Y es increíble. Estamos logrando. Y tocó debutar cuando tocábamos el sentido. ¿Y ahora qué se siente? Ahora, ¿qué se siente? Trabajamos todo el año para adentro. Gracias a Dios que nos dio. Ahí está. La palabra de algunos de los protagonistas. Está ahora comenzando los efectivos. Muchachos. No sé cómo seguimos ahora. Es una locura en descontrol total. Le han colocado las medallas correspondientes. Allí está la gente de la Asociación Uruguaya de Fútbol colocándole la medalla. Allí está el capitán. Creo que es uno de los últimos. Está Azul Correa también y va a parte del cuerpo técnico. Está Gallo Díaz también para venir al sector donde está allí la pancarta de campeón. Y, por supuesto, sacarse la foto para todos los reporters que están esta tarde aquí en el estadio. No se puede entrar al Goyenola, obviamente. Se está haciendo en forma absolutamente normal el desarrollo del espectáculo final con la coronación de los campeones. Y, seguramente, después vendrá la Vuelta Olímpica, aunque la gente allá sobre el sector de la Tribuna Norte también comienza a dar la vuelta por aquel costado. Sí, 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 sí. Pero la gente en la Tribuna Techada se mantiene en esta inmóvil totalmente, saludando y aplaudiendo a los muchachos de Tacuarembó. Voy con el comando de la transmisión para ustedes, que están al lado de los campeones, invitos en esta liguilla, que están ahí Rodrigo Cuello, Don Américo y José Píriz. ¡Los vuelvo a escuchar! Venimos acá. Aparece la copa que la toma en sus brazos. El capitán Eduardo Palacios. ¡Van arriba! Ahora con la copa Eduardo Palacios. Los muchachos y la gente con la expectativa merecen la Vuelta Olímpica. Parte del público de la Tribuna Norte que comienza a retirarse. Azul Correa no para. Sigue saludándose con su señora, creo, en este momento, a través del alambrado. También Diego Rodríguez, Diego Elenon Rodríguez, en una pierna porque fue intervenido, pero colaboró con goles para este campeonato que merecidamente lo acaba de obtener Tacuarembó. En momentos de satisfacción, de alboroso, de alegría que se vive en el estadio. El partido con llenó la fecha histórica y señalada, la de este 16 de octubre, posando para la televisión, para Fernando Ruiz y para varios fotógrafos, los muchachos, tendidos sobre el césped y detrás el arco luminoso que dice campeón. Vuelvo con ustedes a nivel de la lisa, compañeros, a ver si podemos hacer alguna nota. Te veo, Rodrigo, voy contigo. Los jugadores, bueno, muchas felicitaciones, campeón de ganar el campeonato y sí, seguro que nos dé la falta de nuevo. Qué feliz y le agradezco en este momento. Bueno, yo diría que mi personal, mi merecía toda la repancha hicieron nuevas oportunidades porque lo que acaba de aparecer en el distrito y nunca había sido una marca buena. Y ahora, gracias a Dios, por un gran beneficio en el trabajo, que salió en la sección y todo esto fue el buen abuelo. Ahí está, volvemos al profesionalismo, pasaron por ti y no desprudaste. Liberalo para que dé la vuelta olímpica. Bueno, tengo muchas gracias, yo creo que me voy a buscar en todos lados, como me voy a buscar, me voy a buscar acá, me voy a buscar acá, me voy a buscar acá en muchas cosas. Exactamente, bueno, abuela, todos los goles que hiciste, pero sobre todo este, ¿para quiénes van dedicados? Bueno, estoy dedicado primero, si nada, a mi familia, a mi señor que está apoyando, y bueno, a todos mis compañeros y la dedicada que hiciste en el centro de esta posición. Andamos a la vuelta tranquilos, y liberamos, muchas gracias. Douglas Yardel, así hablaba con Zorrilla de San Martín, el goleador del campeonato, el que nos dio el empate que nos llevó a esta vuelta olímpica. Van los muchachos con la copa, hermoso trofeo de Asociación Uruguaya de Fútbol, llevado por los diferentes ágiles de Tacuerembó. Douglas, que hizo un gran campeonato, vino, se preparó, bien entrenado, con los profesores Roberto Taizaira, también en el gimnasio de Fabián Varela, con el infante terrible, con Gastón Machado, el técnico, con Chiqui García, con toda la gente, la vuelta olímpica, con la gente, con una alegría tremenda, Lobo. Tacuerembó se merece esto, verdad, sin ningún tipo de duda, lo que decíamos, no, esto tiene todo un contenido, absolutamente, por eso también al presidente, al señor Fernando Cardoso, a toda la comisión directiva, a el Tito Sierra, verdad, que es un respaldo importantísimo con esta sociedad anónima deportiva, el cuerpo técnico encomandado por Gastón Machado, nosotros ya lo hemos manifestado, lo dijimos, independientemente de los resultados que se podían dar, la conformación del cuerpo técnico realmente espectacular, el contenido del fútbol, del juego, Tacuerembó por momentos a lo largo de lo que fue este campeonato, jugó como en los 23 años no había jugado, con toque, con viabilidad, con juego, con jerarquía, con gran categoría, con gran criterio plasmado en la cancha, y eso es producto además también del ojo que tiene el técnico y que además también dejaron los jugadores que fueron, y son los grandes hacedores sin ningún tipo de dudas de todo este tema. Así escucho, Teco. ¡Vamos contigo! Gracias, Lobo. Bueno, estamos con estos días. Bueno, felicitaciones, gracias. Estás saludando al equipo deportivo de Gerrón de Cerrita. Bueno, muy buenas tardes. Se puede imaginar, ¿no? La alegría, después de tanto trabajo de mañana, de lluvia, de barro, de frío, y que hoy nos coronemos campeones en nuestra casa, no puedo pedir más nada, ¿no? Felicitaciones a las manos de Tacuerembó a Washington Díaz. Felicitaciones. Es notable también ha sido la actuación, como hoy, de Federico Pintado. Bueno, Dante, muchísimas gracias. Y ni que decirle a todo tu grupo deportivo, que estuvo también cuando había lluvia, cuando había frío, cuando había sol, cuando había que tramitir de arriba de un baño. Siempre estabas ahí y te pido un tremendo respeto a hoy a tu equipo deportivo, que hoy están acá y se lo merecen mucho ustedes también. Muchas gracias, Washington. Andá a festejar con los muchachos, con el cuerpo técnico, que ha sido excelente. Muy amable. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y a disfrutar. Allá están los jugadores de Tacuerembó dentro del arco, donde Douglas, con un taponazo impresionante a los cuatro minutos del segundo tiempo, logró el empate, que a la postre significa campeonato y ascenso. Así está Tacuerembó, la mayoría del pueblo deportivo que está en San Cristóbal de tambores. Ahí está, Veroz Pumpero, Washington y Armando San Cristóbal, que se abraza con uno de los dirigentes, el odontólogo Popsi. No podía ser de otra manera, además también un tamborense, venir de alguna manera a respaldar el trabajo también de tres tamborense que están en el plantel, como lo decíamos hoy al principio, Federico Pintado, el guardameta, Luciano Píriz, el marcador lateral, y el capitán, nada menos y nada más que Eduardo Paracio. La verdad que no es fácil, ¿no? Uno ve hoy el mérito y la gente, el festejo, pero ha sido un camino larguísimo, tremendo, ¿no? De dificultades para poder llegar, incluso hoy, cuando todo el mundo pensaba y pensábamos que una victoria era, por lo menos, no sé si fácil, pero que se podía perfectamente dar, bueno, no se dio, pero sí se dio el título, se dio el campeonato, mérito de todo este plantel, que cuesta enormemente para que todos sepan y seguramente también mirando hacia el futuro de lo que pueda pasar con este equipo rojiblanco, que la temporada que viene, si os quiere, va a estar jugando en la Liga Profesional, en la Segunda División, en la Profesional de la B. Ahí está la medalla, viene Luciano Píriz a mostrarla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está Píriz con Coito? Con Coito, adelante. Sí, gracias Dante, bueno, estamos con un trator en la mitad de la cancha, hoy te mandó un partidazo, además de la maldita que estaba acondicionado, la verdad que Rafa, Rafa hoy, Agustín Coito está conversando contigo. ¿Qué tal, Coito? Felicitaciones, campeón. Muchas gracias Dante. Muchas gracias Dante. La verdad que un gran partido y enaltece, porque Villa Teresa fue un tremendo rival, después en el segundo tiempo, sí, a partir del gol de Dublas, predominó Tacuarembó, que pudo hacer algún otro tanto, pero lo importante es haber ascendido, ser campeones y mantener el invicto. Sí, nosotros salimos a buscar el partido y tuvimos situaciones primero y tuvimos la mala suerte de no poder convertir, hicimos el gol de este y ya empezamos, tuvimos que empujar un poquito más y, bueno, se nos dio el gol y tuvimos por más, pero no se dio, pero igual el objetivo primario era defender y lo otro viene después. Otro excelente partido de voz de todos los muchachos, también los suplentes, cuando ingresaban, manteniéndose en el momento más difícil, porque a la liguilla llegaban los cinco mejores de cada una de las dos series, y Tacuarembó disputó nueve partidos con siete victorias y dos empates en un hecho categórico, como para merecer lo que se dio el campeonato. Sí, la verdad es que nos propicimos ir partido a partido y hicimos algo histórico, ganar los nueve partidos más decisivos del año. Muchas gracias, Coito, a seguir festejando que se lo merecen, y se vendrá la recopa en un partido único en el Centenario o en Durazno con el Club de San José. ¡A festejar! Sigo con ustedes ahí, José Píriz, también con alguna averiguación de nuestro compañero Álvaro Gil y Rodrigo Cuello. Vamos a continuar, después vamos a escuchar el gol convertido por Douglas Yardel. Estamos presentes acá en estos momentos. El público en parte se ha retirado, pero mucha gente se mantiene inmóvil en sus lugares. Han llegado temprano para depositarse en el Estadio Bolleoros a cinco mil espectadores. Sí. Escucho, escucho, escucho. No se me escucha, estamos presentes en este momento. Vamos a poner una palabra de Cristiano Píriz, otro gran jugador. Estuvo a Juan Amón en esta temporada. Vos, vos, vos otra vez. A ver, antes de escuchar ahí. Papá. Te escuchamos, hacía la voz nomás que el retorno acá no es bueno. Hacía la voz, esa la nota. Ahora si podemos, vamos para Paraná, vamos a la Estanada. Allí con toda la gente. Están todos los metálicos ahora reencontrándose con el público, con sus familias, sus amigos. Pasa el capitán acá, bueno. Capitán, campeón. Sí, la verdad que sí, una primera aumenta. La verdad que nos merecíamos esto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero acá no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos. A la verdad mi agradección que les aportan. Ahí está. Bueno, es una locura de verdad lo que es la esplanada del Gochenola. En mi vida lo había visto así, creo que ni siquiera en el partido con Atenas en aquel 2014 se vio tal movimiento, una de garabía total, el pueblo rojiblanco sin duda que se lo merecía. Volvemos nosotros entonces, compañeros. Ustedes, los jugadores ya han bajado al camarín, me imagino lo que será ese vestuario desbordante de euforia. El caracol está lleno, no se van a poder mover, está llenito el caracol. Sí, porque la gente está descendiendo. Preguntá si hay alguna otra planificación de continuación de festejos. Ya estoy averiguando eso, lo estamos buscando, está difícil, pero vamos a ver si podemos encontrar a Fernando o algún dirigente para ver cómo se quede su pieza. Correcto, correcto. Vendé, Terrile. Glippau, yapa, hace hierro, madera, yapas a medida, luminizadas y de color onda común y trapezoidal. El perfil es para Gizzo, Chapa, Nación Inocidable, Cumbregras, Vectorino, Pereira y Gruta 5, 46, 33, 79, 77. Farmacias del Parque y Brizán con tarjetas BBVA, 20 y 30% de descuentos. En Farmacias del Parque y Brizán, Farmacia Tic Tacuarimbo. En Mónaco, Atlético, las últimas colecciones de las mejores marcas. Nike, Díaz, Puma, Topper, Leigh Group, New Balance, Converse. Todos los medios de pago y con tu compra participas en el sorteo de Círculo 10. Con Kioto ves el Mundial en primer plano televisores a 12.590 pesos. O en cuotitas de 1.399, Kioto, Flores y Catalina. Seguinos en nuestras redes sociales de Kioto, Uruguay. Como siempre estuvo presente el martillero Manuel Ramos con su señora Silvia Rodríguez. Alguien que le ha dado mucha suerte a Tacuarimbo y además ha sido un difusor tremendo. Está... ¡Voy, voy, voy! Gracias, Dante. Bueno, aquí está Fernando Cardosco, presidente de Tacuarimbo Fuego Club. Vamos a ver si nos brinda algunas palabras. A ver, a ver, a ver. ¡Fernando, Fernando! Te va a sacar unas fotos acá con trofeos. Ya te vamos a dar con la palabra del presidente para ver si hay alguna continuación para después de los festejos. Fernando, bueno, felicitaciones, recuñando a Terini. ¿Cuáles son las felicitaciones en este Campeonato Colorado? Bueno, muchas gracias, muy contento. La verdad que feliz. Es difícil ganar en cualquier ámbito y bueno, que nos haya dado una alegría muy grande. El objetivo principal siempre fue el ascenso, pero bueno, el campeonato es un premio. El mismo más, así que bueno, a seguir trabajando ahora más que nunca. Muy bien, agradecimiento especial también para la gente que ha venido a tomar el martes. A lo largo de todo el Campeonato siempre hay buena bandera. Las banderas siempre estaban colgadas. Las ganadías que le hecha de Tacuarimbo siempre estuvo presente en cada equipo, acá y allá. Bueno, sí, la verdad que agradecerle a la gente. No hay pueblo más jugulero que Tacuarimboense. Necesitamos una victoria. Necesitamos triunfo. Que la gente acompaña y acompaña mucho acá en Montebeo. La gente que está escuchando la radio de la campaña de Montebeo, de otros ciudades del interior. Agradecerle a todos, mandarle un abrazo grande. Eche el triunfo de ellos y bueno, se pone el compromiso de trabajar, trabajar fuerte para que el año que viene nos agarre mejor aún. Y que hablar. También nos queríamos preguntar con los compañeros. ¿Hay alguna platicación después del sorpresejo acá del estadio? ¿Hay algo planeado para el plantel y el cliente? Sí, sí, después vamos a hacer una cena íntima ahí. Bueno, está invitado a Dante, después de paso al lugar, Dante, vamos a hacer una cena íntima ahí con los jugadores, con el potente, con los dirigentes y todos los colaboradores del club que siempre están ahí. Empujando, empujando. En los momentos más difíciles estuvieron, se quedaron, confiaron y bueno, hoy tenemos el premio de triunfo. Bueno, Dante, te dejo con Carlos para hacerle algunas preguntas. Felicitaciones, presidente. Felicitaciones. Un título muy merecido por Tacuarembó y que se da frente a un rival durísimo, como fueron todos. Y esta tarde, Villa Teresa, con un equipo que de nueve partidos, invito en la Liguilla, siete victorias, solamente dos empates, que ha ganado con autoridad, sin dudas, el campeonato de la C para volver a la Divisional B, que ustedes tanto se lo merecen. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Dante. Agradecerle a toda la gente, como se decía, bueno, a todos ustedes, porque han ido siempre toda la cancha, nunca la aflojaste, Dante. En los momentos más difíciles nuestros, vos estabas ahí, arriba de una casilla, arriba de un árbol, un árbol donde fuera, ustedes estaban ahí. Un saludo a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, presidente, muy amable. Ustedes se lo merecen. Sin dudas que Tacuarembó, con esta gran campaña, se lo merece. Un abrazo grande, a festejar. Bueno, te espero, Dante, hoy para tomar un amarillito que no merecemos. Cómo no. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Abrazo, abrazo. Palabras del presidente. ¿Cómo sigue la situación ahí a nivel de ese camarín pletórico? Bueno, en este momento estamos acá en el estadio, acá en la parte del túnel, pero ya vamos a bajar para ver cómo sigue la situación ahí a nivel de íntimo del equipo rojo y blanco. Bueno, como no.